oigan pues ahorita decidí sacar el celular y ponerme a grabar un poco por aquí nos encontramos en nada más y nada menos que un huerto de limones como se puede observar acá atrás de mí son 5 hectáreas más de 1200 plantas de limón así que nada miren acá podemos apreciar que tengo uno de estos limones pues bastante jugosos de primera calidad con cáscara bastante dura así que miren acá se encuentra un lugar un árbol donde hay sombra para cuando estamos trabajando en la hora del calor te puedas venir a sentar un rato así que déjenles enseño mientras que camino por acá anteriormente ya grabé un vídeo y he grabado muchos más vídeos cortando limones y todo eso quieres tomar agua toma bueno este mientras que estoy grabando por acá déjenme decirles que vengo pues acompañado el día de hoy pero pues ahorita que se quedaron en la sombra así que podemos ver cómo está este lugar aquí los árboles bastante frescos este limón obviamente me lo voy a llevar miren acá podemos observar que se encuentran las mangueras de sistema de riego bastante bien todo muy bien preparado observen los limones están hasta por allá los árboles todos están completamente alineados así que está bastante entretenido déjenme decirles se vienen retos se vienen muchos vídeos más colaboraciones próximamente también así que observen la pequeña sombra que nos dan estos árboles bastante bueno y todo derecho hasta por allá también así que está bastante bueno este ya nos está empezando a caer tantito la tarde y eso está bien porque queremos que ya baje un poco más el sol porque el sol el sol está súper potente como lo podemos apreciar por allá este está fuerte está fuerte estos días así que es bueno que baje observen ha estado lloviendo mucho la tierra está como mojada no sale polvo pero en cierta parte está muy bien hasta solo quería grabar algo breve algo muy expresa así que suscríbete a este canal que se vienen cosas épicas próximamente y posiblemente me voy a estar cortando también el cabello que está bastante grande pero el cabello nos ayuda mucho ahorita en esta temporada de calores en un huerto de limones como podemos observar estamos rodeados alrededor de 5 hectáreas de limón que vienen siendo alrededor de unas 1200 plantas o tal vez un poco más así que nada así es como se ve ahorita el rancho podemos observar que hoy en la mañana estuvieron cortando limones y aquí podemos ver algunos huevecitos de algunas aves las cuales pues no vamos a tocar porque queremos que nazcan esos pajaritos y tengan sus cantos así que déjenles enseño como se ven algunos limones por aquí bueno aquí hay algunos pequeños que no cortaron pero se ven bastante buenos te invito a que te suscribas a este canal para que veas mucho más contenido de esto y pues comentes alguno de estos videos oigan en este momento andamos caminando en la milpa como se puede apreciar esta es media hectárea sembrada como podemos apreciar que se ve bastante el cual lleva mucho trabajo realmente así que aquí andamos trabajando en el día estuvimos jabonando un poco como se puede ver se ve bastante chido y el sol anda muy fuerte déjenme enseñarles si le acercamos un poco más se ve una bola completamente brillante así que nada suscríbete a este canal que se vienen videos sobre la milpa sobre muchas otras cosas próximamente que tal oigan el día de hoy les quiero enseñar cómo se siembra la piña como podemos observar aquí de este lado hay muchísima piña sembrada pero bueno la piña que podemos observar aquí se siembra manualmente así que tenemos que agarrar la mata de piña con las dos manos ponerla en un lugar así como está en la camita la apachurramos un poco con la mano y sucesivamente agarramos la siguiente y así nos vamos ok el precio por sembrar un millar de piña está alrededor de 250 pesos por sembrar mil plantas aquí normalmente son 8 millares sembrados así que nada suscríbete a este canal si quieres saber mucho más de la piña